Como nuestra comisión es la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, queremos proponerle también que le mandemos un saludo de felicitaciones a nuestra deportista chilena, Francisca Crobeto, que hace ya algunos días logró un récord mundial en la Copa del Mundo de Lonato en Italia, en donde ella, que es nuestra máxima especialista, premio nacional de deporte, logró en el tiro de disparos de los 125 platos y no falló ninguno como buena mujer. No fallamos. ¿Les parece? Por unanimidad les mandamos los saludos.